Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estado te mando a decir que Ahora todo cambió, toca a ella Mari, una botella, cansa el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Todo cambió, toca a ella Mari, una botella, cansa el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ni un amigo nuevo ni una herida Sume la cara, Gaspar Noé Tono de espada, la vacía Viví, viví, la chavita Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como el Kika Viví, viví, la chavita Mi mando está duro, dinamita Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo Te que, María Te que Ni un amigo nuevo Cosa de familia no la tiene que escuchar Los capos, los capos, yo soy la mamá Yo sé que estás solo con quien puedas confiar Te vale, no rompes la mirta Cosa de familia no la tiene que escuchar Los capos, los capos, yo soy la mamá ¿Qué? Ella soy la mamá Los capos, los capos, yo soy la mamá Te que, te que Ni un amigo nuevo Ni una herida Te que Ni un amigo nuevo Ni una herida Ni un amigo nuevo Ni un amigo nuevo No te vas a piñar Pero nunca No me resolvía Ni un amigo nuevo Ni una herida